Poesía urbana, Max Visolante, Vison Music elegante Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura, salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Para ti, te traigo un poco de mi salsa solo para ti Pa' que saques lo que tienes ahí, a ver si tienes abrazura Si tu flow está a la altura, traigo este ritmo en cadena Y sé que no podrás dejar de bailar Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura, salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Música te gusta, música te llega, se corre el tasto donde menos te lo esperas Música te gusta, música te llega, se corre el tasto donde menos te lo esperas Suavecito, tracadito, bajito Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Pa' arriba Zumba Aquí entro yo Yo porque tanto lo que me da la gana Merengue, reggaeton, mechata, salsa, ropa, nada Levanta la mano mi gente de latinoamericana Esta mítica presente es lo que no soy de habla hispana Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres pa' ver si bailas Lo que te traigo es salsa pura Salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres pa' ver si bailas Lo que te traigo es salsa pura Mi música te gusta Mi música te gusta Mi música te llega Mi música te llega La secorrienta solo de menos te lo esperas Mi música te gusta Mi música te gusta La secorrienta solo de menos te lo esperas Suavecito, suavecito, tracaíto, bajito Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Lo que te gusta Más piso grande Más piso grande Y si pensaba que todo se iba a acabar Que va, si que arranca y monte a bailar Bueno vamos a hacer una cosita aquí Todo el mundo conmigo, ok La gente del lado izquierdo dice La gente del lado izquierdo dice Piso Lante, Piso Music, elegante